Hoy vamos a ver qué significa cada uno de estos colores que a veces nos muestran nuestros Alexas. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Olberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Alexas todos sabemos que nos habla, pero a veces nos habla en forma de luces de colores. Estas luces de colores normalmente son de dos formas, o que dan vueltas o que parpadean. Y puede haber un mismo color que tenga las dos formas, que dé vueltas y que parpadee. Después quiere decir dos cosas diferentes, aunque sea el mismo color, quiere decir dos cosas diferentes. Vamos a ver cada uno de estos colores qué significa y a veces pues cómo podemos actuar. El primer color que vamos a ver es este, el azul, con este puntito en un verde azul, que va dando vueltas. Esto significa que Alexas está iniciando. Esto nos va a pasar cuando lo enchufemos o cuando haya un corte de corriente y después regrese la corriente. Alexas se va a poner así, señal que está iniciando. Esto no pasa nada, no tenemos que hacer nada, simplemente esperar que se apague la luz y querrá decir que Alexas ha iniciado correctamente. Vale, vemos que se ha apagado la luz. Esto es que mi Alexas se ha iniciado correctamente. Voy a probarlo. Aquí hemos visto otra forma de expresarse a Alexas con las luces de colores. Esto quiere decir que no se escucha. Cuando se enciende todo con un puntito aquí, vamos a ver. No me ha escuchado. Ahora sí me ha escuchado. Tiene la luz aquí. Este es el color azul conforme me ha escuchado. Y cuando habla vemos que también pone este círculo de colores. O sea, el mismo color azul, que son dos azules, pueden expresar diferentes cosas. Después tenemos el color blanco que aparece cuando subimos y bajamos el volumen. También existe la posibilidad que se quede el círculo en blanco. Esto quiere decir que la función Alexas en guard está activada. Esto, la mayoría de países no tenemos esta opción y creo que solo está en Estados Unidos. O sea, que si vives en Estados Unidos y tienes el círculo blanco, quiere decir que la función Alexas en guard está activada. Después, si quieres apagar la luz, tendrás que desactivar esta función. Yo aquí no puedo enseñarlo porque como en mi país no tenemos el Alexan guard, no lo puedo enseñar. Después tenemos el color morado. Si el color morado comienza a parpadear durante la instalación, quiere decir que tiene problemas para conectarse a la red wifi a la que queremos conectarnos. Después tenemos que revisar nuestra red. Quizá hemos seleccionado mal la red, quizá hemos puesto mal la contraseña. El caso es que Alexa, con un lila parpadeante durante la instalación, nos está diciendo que no se puede conectar a la red wifi a la que le estamos diciendo que se conecte. Y después también existe la posibilidad que después de que le preguntemos algo o le digamos algo y ella nos conteste, aparezca un círculo en lila. Este vamos a verlo. Hola. Hola, mundo. ¿Vemos el lila? Esto quiere decir que tenemos la función no molestar activada. Simplemente tenemos que desactivarla. Desactiva no molestar. He desactivado el modo no molestar. Vale, perfecto. Si queremos activar el modo no molestar, simplemente se lo pedimos. Activa modo no molestar. No te molestaré. Después con el modo no molestar, simplemente vamos a dejar de recibir alguna notificación, pero lo que son temporizadores y alarmas las vamos a seguir escuchando igualmente. Simplemente son notificaciones de Alexa que no vamos a recibir con el no molestar. Y ahora resulta que mi Alexa se ha puesto de color rojo y encima le hablo a Alexa y no me contesta. El color rojo significa que tengo el micro desactivado. Para activarlo, simplemente tengo que buscar el botón que normalmente estará en color rojo también, pero si no lo está, es el botón de círculo con una línea que lo atraviesa y lo desactivamos. Y Alexa ya me volverá a escuchar. Es simplemente la función de silenciar el micrófono. Después puede ser que se ponga en color verde, que esté parpadeando en color verde y que se escuche una mosiquita. Esto quiere decir que alguien nos está llamando por drop in. Podemos decirle de contestar, normalmente nos va a decir quién es que nos está llamando y podemos decidir si contestar o no contestar. Si es algún dispositivo que tenemos autorizado, va, digamos, a descolgar, va a contestar automáticamente. Yo, por ejemplo, voy a llamar a otro Alexa que tengo en casa y veremos el círculo verde, pero no lo veremos parpadeando, sino que le veremos dando unas vueltas de señal que está en conversación con otro dispositivo. Llama por drop in a Ecodot Studio. Y aquí vemos esto, cuando da vueltas así, es que está en conversación. Si estuviera parpadeando y se escuchara una música, es que estaríamos recibiendo una llamada. Colgar. Pues ya sabemos que es también el color verde. Y vamos a por el color amarillo. ¿Y qué significa el color amarillo? Pues el color amarillo significa que tenemos una notificación. Como estamos viendo, es como intermitente, está más apagadito y de golpe se hace más intenso. Y para escuchar esta notificación, solo tenemos que hacer esto. Notificaciones. Una notificación nueva de Amazon Shopping. Ha llegado un envío. Vale, como vemos, pues es una notificación de que me ha llegado un envío. Y cuando hemos escuchado la notificación, la luz amarilla ya se apaga. Y ahora vamos a ver el color naranja. El color naranja normalmente es que está en proceso de instalación. Mucha gente me ha dicho, Albert, es que se me queda el color naranja durante horas, digamos, o muchos minutos. Voy a poner aquí, voy a pulsar solo la opción de 5 segundos porque no quiero resetear el dispositivo. Si lo quisiera resetear, recordemos que sería 25 segundos y empezaría el color naranja. Pero con la opción de 5 segundos también lo vamos a ver. Voy a mantener pulsado durante 5 segundos y hasta que me avise. Modo de configuración activado. Sigue las instrucciones que aparecen en la app Alexa. Vale, aquí tenemos el color naranja y eso es que está esperando para ser, digamos, instalado. Y hay gente que me dice esto, que se le queda así, que por más que hacen desde la tablet, desde el teléfono, que no pueden instalarlo. Después, la solución es una, es quitar el cable y volverlo a poner. Si tenemos el color naranja porque estamos instalando por primera vez nuestro Alexa o porque lo hemos reseteado, cuando conectemos el cable volverá a empezar el proceso de instalación. Si es este el caso de los 5 segundos que he hecho yo, que quito el cable, simplemente iniciará y quedará en función de espera. Ya no volverá a salir el cable. Después voy a desconectar y voy a volver a conectar. Ya tenemos que esperar que cargue y yo creo que mientras estamos esperando que cargue es un momento ideal para que le des like a este vídeo y le des a la campanita también para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y así me darás motivación para seguir haciendo vídeos tan interesantes como este. Vamos a esperar un momentito que acabe, volvemos a ver la luz de color azul. Ya hemos visto la primera vez que no tarda mucho, tarda quizá medio minutito o una cosa así en estar activo y veremos como el color naranja desaparece. Y ya está, el color naranja ya me ha desaparecido. Así que bueno, si se os queda mucho tiempo el color naranja y no podéis avanzar de ninguna manera, primero hay que consultar la tablet o teléfono a ver si se puede solucionar desde allá y seguir con el proceso de instalación y si no, si de ninguna manera, yo intentaría quitar el cable y volver a conectar a ver si a partir de aquí se puede. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que les se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.